Resumen de las noticias regionales Un joven que se desplazaba en una motocicleta por la comunidad de Vallacanes en el municipio de La Vega murió este lunes luego de recibir golpes y laceraciones al perder el control de la motocicleta que conducía El joven fue identificado como Franklin Jr. Valerio quien residía en la comunidad de Vallacanes Un comandante policial en el municipio de Tamboril fue impactado en la cabeza con una botella y dos civiles heridos de balas en una trifulca ocurrida la noche del domingo en el parque central de esa localidad cuando los uniformados intervinieron en un pleito entre varias personas El oficial herido fue identificado como el teniente coronel Franklin Eduardo Santana Martínez mientras que los baleados son Eridelvis Vázquez y José Aníbal López alcanzados con proyectiles en el muslo y la pierna izquierda respectivamente Un muerto y un herido fue el resultado de la colisión ocurrida la noche del pasado domingo entre dos motocicletas próximo al complejo habitacional La Unión en el municipio de Sosúa La víctima fue identificada como Plácido Apolinar Bonilla de 37 años, residente en el sector Villa Liberación de Sosúa quien perdió la vida al chocar la motocicleta que conducía marca Tauro color negro con la motocicleta marca Ducati color rojo producida por Plácido Joel de los Santos residente en Puerto Plata Un motorista murió el pasado domingo al hacer contacto con cable del tendido eléctrico que se encontraba tirado en la carretera en la comunidad de Lanón del municipio de Gaspar Hernández La víctima fue identificada como Aneudis Salazar Vicente de 20 años, nativo de la ciudad de Puerto Plata Un hombre mató la madrugada de este lunes Un niño de 6 meses renacido lanzó su cadáver a una cañada de la zona sur de la ciudad de Santiago donde además acuchilló y violó la madre del infante y la dejó por muerta en unos matorrales, sector Cristo Rey de este municipio de Santiago siendo posteriormente apresado por la policía El cuerpo de Yerlan Miguel Finales fue encontrado en la cañada del Arroyo y muy próximo fue hallada Jessica Pérez Taveras de 18 años cubierta con ramas de árboles quien fue trasladada en estado de gravedad al hospital Presidente Estrella Ureña siendo apresado su ex cuñado Juan Francisco Trinidad Según la policía, Trinidad cometió el hecho en venganza porque supuestamente su ex esposa Jennifer Colán Cotaveras Jenny, quien es hermana de Jessica lo había denunciado por violencia de género en la fiscalía Desconocidos robaron una computadora, un televisor, varios pares de tenis, camisas y dos perfumes de una residencia en la urbanización Cáceres del municipio de Tenares Este hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde cuando la residencia se encontraba sola según reportó Jurel González En un resumen de las noticias regionales Para GNDN, Robinson Polanco